Hola Si, dime Hola, buenos días Buenos días Era para tomar un kebab Un kebab, si Si, lo traen a domicilio o hay que ir a buscarlo Hay que buscarlo, por favor Ah, si Y mira, yo te voy a encargar un kebab Usted me lo hace y yo lo voy a buscar Vale, si Que kebab, que de porno Mira, quiero un kebab Ah Kebab quiero que sea solo de polla Y con Con una coca cola Pero solo de polla No, sin ternera, vale Sin ternera, vale Solo polla, si Y ¿Me puedes poner una ración de patatos? Si ¿Potatas? Si ¿Cómo se? ¿Potatas? Patatas, si, un pollo Patatas y Y aparte con las patatas sin esquemas ni nada ¿Potatas? Un poquito de polla aparte Vale Vale Y vale, esto uno Y, y de otra ración de ternero ¿Potatas o ternera vale? Ternero, si Aparte del de polla, si ¿También kebab, ternera? No, una ración pero sin kebab No, una ración pero sin kebab Si, vale Si Y, ehh El kebab de De polla Polla no, pollo, pollo Polla Polla no, pollo, pollo Pollo, si De pollo Vale, vale Y una ración de patatas con más Con otra parte de pollo Pollo Ok, ok Ok Polla no Ok, no problem, yo cap Ok, hay nick Polla no, pollo Pollo, si Si, si ¿Usted habla inglés? Ehh, no Francia es un poquito Pero no mucho Yo soy un poco Soy de Francia Si, vale Ehh, bueno Pues me lo hace usted Y espéreme sentado Que yo lo haga voy, ok Ok, mucho bien Yo cap, Billy Ok, no pasa nada Muchas gracias, señor Muy amable, eh Ok, ok Un besito, sí Dios buenas noches Mua Mua Gracias.